Voy a sostener en los próximos minutos una conversación con mi amigo Francisco Tavares, a quien todos en República Dominicana conocen como el demócrata. Vamos a hablar de un momento tortuoso por el que está pasando su proyecto, pero también vamos a conversar sobre otras tantas cosas de República Dominicana y el resto del mundo, así que acompáñame hasta el final en esta conversación. Francisco, ya has ido a varias plataformas, Somos Pueblo, El Antinoti, Rafael Antonio Guerrero, me parece que directo al show. ¿Tenemos algún update en tu situación? Porque ya a estas alturas ya mucha gente sabe que de manera extraña, totalmente misteriosa, tu canal está fuera del aire. Estamos hablando del canal principal que tenía ya más de 160.000 suscriptores. Bueno, saludarte a Neudi, darte las gracias por la invitación a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto. Trataré de ser lo más correcto impolíticamente hablando. No sé si eso será posible. Es un privilegio agradecerte la solidaridad. Empiezo siempre por ahí diciendo que dentro de todo esto totalmente impensable, inimaginable, racionalmente improbable lo que ha pasado con la plataforma del demócrata, la satisfacción, lo que nos motiva, lo que nos ha impulsado es los cientos de llamadas, las decenas de manifestaciones de apoyo y sobre todo en este caso el respaldo de tantos colegas. Enumerarlo a todos no me sería posible, pero darte las gracias porque nos llamaste y has estado allí compartiendo información, dándonos recomendaciones, asesorándonos. No he estado en el Antinoti todavía, pero sí he recibido el respaldo y el apoyo de Sergio y de todos los colegas. Somos Pueblo, Colombia Alcántara, Wilson Suete, José Peguero, Rafael Guerrero con Corrección al Desnudo. Y bueno, para nosotros es un placer conectar con la audiencia de tu plataforma. ¿Cuál es el update que tenemos a esas alturas en torno a este tema? ¿Hay algún indicio de si se trata de algo local o viene de fuera? El motivo es local. Podemos, pasado ya, si se quiere, el tiempo suficiente después de lo que fue en sus inicios, un hackeo a nuestra plataforma. Lograron penetrar, hackearnos la contraseña, pero no cambiarla por la verificación en los pasos. Confirmamos con Google, evidentemente con los cientos de notificaciones que no fue un tema de un ataque como se ha dado en el caso de José Peguero, incluso que localmente un jovencito, hackers local, le penetró su plataforma y se la secuestró y logró también incluso desembolsar el dinero que tenía José Peguero en su plataforma. En el caso nuestro, esos ataques tienen una motivación local porque a quien nosotros afectamos son a intereses políticos, empresarios de República Dominicana, pero hay un componente internacional que no pudo, y eso sí está confirmado y te lo doy en primicia, hackear la plataforma e hicieron una gran inversión de dinero para obtener la posibilidad de que se tumbara la plataforma. Agregar a esa actualización que me pides también, que hemos hecho consultas, y este es un punto muy importante, tanto con Somos Pueblo, que sufrió en la misma fecha el mismo patrón de ataques, aunque con nosotros, si se quiere, y es un elemento que puede alimentar una tesis fuera de la especulación más realista de lo probable, y es que se esté llevando a cabo una especie de laboratorio que inició con el demócrata para medir el comportamiento y la reacción, y que pueden venir tras otras plataformas como impolíticamente correcto. Y en consultas con organismos de inteligencia extraoficialmente, valiéndome de amigos cercanos, militares, que no revelo la fuente porque no estoy autorizado, nos confirmaron que hay políticos del gobierno, influyentes políticos del gobierno del PRM, que tienen hackers y que tienen estructura de inteligencia contratados con capacidad para hacer un daño como el que le han provocado al demócrata. Yo había escuchado algo similar, pero de Danilo Medina. Sí, claro. Del equipo, no dudo de este, pero de hecho me dieron la dirección de dónde estaba trabajando ese equipo. Y fuiste. Ah, interesante, no, no fui, no fui, pero sí. Bueno, evidentemente, con datos que tenemos de los gobiernos de Danilo Medina, hay que recordar que incluso el 65I, ese centro de inteligencia que inauguró por todo lo alto el presidente Luis Abinader, no fue una creación del presidente Abinader, fue una creación de Danilo Medina. Incluso el propio teléfono celular, los equipos tecnológicos del candidato Luis Abinader, esos son datos confirmados, fueron intervenidos por el equipo de inteligencia con el aparato del Estado para alimentar al presidente de la República y a Gonzalo Castillo, que era el candidato del PLD. Y lo mismo sufrió Lionel. Es decir que no es nada nuevo que desde el Estado Dominicano, desde el gobierno central, se utilice el aparato de inteligencia para intervenir a periodistas, comunicadores y sobre todo a empresarios y políticos y activar una industria de chantaje. Pero en este caso ahora estamos hablando de eliminar una plataforma como la del demócrata, que es algo todavía mucho más sofisticado. A mí lo que no puedo evitar conectar este tema y el que me comentas de Somos Pueblo, con este asunto que se ha estado promoviendo en el último mes de la supuesta necesidad de regular a las plataformas de redes sociales. En este caso, a mí en particular me queda bastante claro que regular es igual a censura. Y lo van a hacer, lo van a lograr, porque ahora que tú tocas ese tema, nosotros no estamos compactados. Nosotros, me refiero a todas esas plataformas, no existe en verdad esa empatía o compromiso. Pero tú eres un caso, tú eres un caso, digamos, la excepción, pero yo no tiendo a evaluar las cosas por la excepción. Nosotros, por ejemplo, hemos pasado por vicisitudes y a mí, de la única persona que yo he recibido ayuda ha sido de José Peguero. Lo puedo decir, de José Peguero. Entonces, pero fuera de ahí, una persona de poder me dijo recientemente, y esto te lo comparto, me dice, ustedes, Francisco, fulano, tú, están haciendo un gran trabajo. Ustedes son el relevo, pero van a perecer. Y van a perecer porque actúan como islas. Y a ustedes, uno a uno, los van a aplastar. Yo creo eso. Y desde ese momento, me he dedicado a trabajar para mí. Mi plataforma. ¿Por qué? A mí particularmente. Tú has tenido esa suerte. Bien, perfecto, amen. Me dicen por ahí San Pedro, etc. Pero, no. Ahora, cuando supe de tu caso, porque yo conozco, tú tienes, por lo menos mal contado, 15 años trabajando en esto. Mal contado. Trabajando a un punto que es envidiable y que a uno le duele la cabeza pensarlo. Entonces, que venga un individuo o un grupo de personas que no manejan este proceso histórico que está ocurriendo y que hagan eso. Yo pienso en todos los años que tú tienes durmiendo a las, qué sé yo, dos de la mañana, levantándote a las cinco de la mañana para que venga un pedazo de carne a tratar de malograr todo eso. Y eso duele. Porque entonces tú piensas también en lo poco que tú has hecho. Pero luego pienso en lo que me dijo ese poderoso. Ustedes son el relevo. Pero no van a ser el relevo. Porque trabajan como islas. Y uno a uno los van a aplastar. Y nos van a aplastar. Porque no estamos juntos. Esa es la realidad. Sí, sí. Coincido contigo. No es una sorpresa, Aneu Dios, que cuando medimos el impacto que tiene Somos Pueblo, que siempre le digo a Ricardo y al Piro de manera genuina, digo, Somos Pueblo es una excepción. Porque nosotros somos plataformas. Nosotros somos grupos de comunicación. Y tenemos una influencia y un peso mayor, incluso no a programas tradicionales, a canales completos. Impolíticamente correcto, José Peguero, el Antinoti, Rafael Guerrero, el Demócrata. Tú sumas los millones de vistas de horas de reproducción. Que lo primero es que a nivel tradicional, en términos análogos, no hay nada que sea creíble. Nielsen y todas las mediciones que se hacen, eso aquí no hay, lamentablemente, cómo medir el rating de cuántos transmisores, televisores, radios hay conectados. Eso ya lo sabemos y lo hemos sufrido ahora. Somos Pueblo no es una plataforma. Somos Pueblo es un movimiento social que asume causas y que las ventila y que impacta más allá del rol que jugamos nosotros. Pero están en el ecosistema. Cuando tú mides toda la historia de Somos Pueblo, desde Marcha Verde, el tema de Ricardo, del Piro. Cuando tú miras la historia de Sergio Carlos en el Antinoti, mucha gente lo quiere resumir. Somos Pueblo, son radicales. No, es gente que ha asumido un discurso de más de 20 años social de logros que han ido con pequeños logros impactando hasta desencadenar en grandes victorias contra el sistema y todo lo malo. Sergio Carlos tiene su historia en la televisión análoga, tiene su historia en radio, con Don Teo, con 12 y 2, con la Diva y el Antinoti, que es un proyecto que ya le inicia luego de que se posiciona en Atlanta, buscando ya senderos internacionales a nivel de CNN y demás. Y juega un rol fundamental. Ya nosotros tenemos una historia que la conocemos de trabajo, en tu caso, de creatividad como productor, como profesional, luego como analista y todo lo que haces con esta extrema calidad en impolíticamente correcto, con un estilo propio, sin copiar formatos y que es muy disruptivo. Ahora, evidentemente, lo que nosotros tenemos que entender es que a pesar de que estamos divididos, tenemos los mismos enemigos. Enfrentamos los mismos intereses, estamos impulsando las transformaciones y hay una sociedad en todo lo malo, en ese aparato empresarial que yo denuncio en mi libro de la Plaza de la Bandera y el derrumba del pacto secreto de la corrupción de gente, que los cambios que la diáspora, que usted pretende que se lleven a cabo para mejorar el país, le quita un negocio. Y esa clase empresarial tiene inversión y es, en la gran mayoría de los casos, los dueños de las emisoras de radio, de los grupos de comunicación, de la planta televisora y no tienen eso para buscar publicidad. Vienen esos medios para aplastar al gobierno, para poner de rodillas a los políticos y con las primeras planas y alineando a sus empleados, que son muchos de ellos periodistas famosos y respetados y respetadas, que juegan un rol para defender las contrataciones públicas. Y a veces yo siento anáudica, aquí no estamos conscientes, que nosotros le estamos dañando el negocio a los empresarios, le estamos quitando el protagonismo a los comunicadores y periodistas de 30 y 40 años, que son los empleados de los empresarios de poder. Y a su vez, estamos cuestionando, presionando y haciendo posible que se den los apresamientos. Entonces, políticos de poder, empresarios corruptos, políticos corruptos, periodistas corruptos y todo lo que se desprende de ellos, unidos, nos van a aplaudir. No, nos van a aplastar, nos van a dividir y muchos de nosotros tenemos objetivos e intereses diferentes. Yo creo que evidentemente también, y es algo, y con esto finalizo. Yo te voy a revelar algo, tú terminas que te voy a revelar algo. No, y digo que nosotros estamos haciendo un trabajo sucio, porque no somos contratistas, nosotros ni somos pueblo, ni Sergio Carlos, ni Anu Di Santos, ni José Pedro, ni Rafael Guerrero, ni Colombia Alcántara, ni Wilson Sued, y más el que está un poco más alto, más bajo, Ariel Lara, todo el que viene subiendo, no está haciendo negocio con el Estado, ni se está candidateando, ni tiene partido político, ni somos empresarios. Pero yo siento muchas veces que la audiencia que está allí nos consume, nos respalda, nos da los views, pero es tan indiferente al riesgo que nosotros sumimos, que yo te diría a ti que es impolíticamente correcto. Y se lo diga a Somos Pueblos, a José Peguero y a Rafael Guerrero, en Coruchón, al desnudo. ¿Cuántos suscriptores tienen impolíticamente correcto? 197 mil, un asunto así. ¿Cuántos millones te ven al mes? Cuando tú miras la cantidad de millones de vistas que tienen políticamente correcto, no se corresponde en nada a la cantidad de suscriptores, suscribirse es gratuito, dar un like es gratuito, nadie va a saber su identidad. Y fíjate cómo yo arriesgo mi vida, mis empresas, mi familia, estoy ahora implorando la solidaridad de mis colegas y de ustedes para no quedarme sin una plataforma que hace un servicio para tratar de salvar al país. Y hay demasiada gente en la diáspora, cuando tú pides Patreon, cuando pides el apoyo, lo hacen ellos porque tú no estás negociando, porque si tú estuvieras negociando y tú tuvieras millones de pesos, tú estuvieras en un edificio y no lo tienes. Mira, oye, oye lo que te voy a revelar, que esto no lo había dicho, pero ya tocaste y me motivaste. Mira, yo no sé si nació en este gobierno, pero hay un interés serio a nivel de poder que se ha traducido en acción para desarticular todo esto que está pasando a nivel de YouTube en cuanto a los canales de opinión. Te repito, no sé si nació en el gobierno pasado, pero lo que te dije hace unos minutos, aquella frase de muy bien el relevo, pero van a perecer porque están actuando como islas y los van a aplastar. Viene porque ya se hizo un estudio y se determinó que esa es la debilidad de nosotros, que esa es nuestra debilidad y que como no estamos a una, esa fragmentación de que está cada cual por su lado es lo que estos elementos de poder han identificado como el factor que nos va a hacer caer. Cuando yo supe eso y sabiendo que es una realidad, yo me dije no, pero yo no busco nada, nadando contra corriente. Yo voy a estar hasta que pueda estar y mis colegas que se jodan. Y sé por qué te lo digo, te lo digo porque sé lo que piensan ellos de mí, todos. Por ejemplo, Rafael Antonio Guerrero me quería demandar, no sé por qué, pero Rafael Antonio Guerrero me quería demandar. Los otros dos dicen que soy un fantasioso, los otros dos. Entonces yo digo, ok, no hay problema, sigo mi camino. Simple. Yo sé, ojo, yo sé porque conozco tu caso directamente, que tú eres una persona, digamos que ve el malestar ajeno y es inconcebible que tú no tomes partido para ayudar. Lo sé, no porque me lo has contado, sino porque lo he visto, incluso con gente que tú no conoces. Pero eso, eso, en términos humanos, no es una, no es un don que tiene todo el mundo. Esa es la realidad. Entonces, ahora, ese elemento de la fragmentación ya está estudiado. Y saben perfectamente que por ahí es que nos van a entrar. Quizás de repente, o sea, en verdad lo que planteaste de que puede ser lo tuyo, un punto de ensayo para ver por dónde. Claro. Eso yo no lo descarto. No me había pasado por la cabeza, en verdad. Pero cuando te escuché con esto dije, espérate, por aquí hay algo. Totalmente, y nosotros, te animo también, y es una propuesta que he estado incursionando, la desgracia de no tener plataforma, de levantarnos un día y de que usted digite el demócrata y le aparezca videos, entrevistas con Yagna, con Ochi, con Sergio Carles, el Antinótico, el Cocodrilo. En todos los medios que hemos estado, en el vacilón de la mañana, en la mega, menos de nuestras plataformas. 15, son 20 años trabajando, invirtiendo dinero, sacrificio. Yo no tengo patrimonio, todo el dinero que he podido, y tú eres testigo con una mitad de más de 15 años, en el momento en que formaste parte de uno de nuestros proyectos también. También, como trabajamos con Aínco, con Esmero, siendo humildes, respetuosos, con el ámbito de no sentirnos ni los mejores, ni los número uno, ni los primeros en nada. Trabajando, siendo el hijo de Don Pancho y Doña Fela, sumando voluntades, reconociendo talentos como el tuyo, el de nuestro equipo, el de tanta gente que a lo largo de estas dos décadas hemos tenido la oportunidad de compartir. Ir aprendiendo de los colegas. Hay que tener mucha humildad. Nosotros creemos que hay que deparar también. Creo que en gran medida mucha gente puede tener una idea tuya, que no se corresponda con lo que tú eres, pero también hay que separar el personaje de la realidad. Y yo creo que, evidentemente, tú tienes una manera muy atípica de analizar, pero creo que no hay posibilidad de que tú te salves y que se jodan los demás. No, pero espérate, es que yo no estoy apostando a mi salvación. No, yo sé, pero nos vamos a joder todos. Entonces es mejor que no te salves tú solamente, sino que nos salvemos todos. Pero para tú salvarte, yo creo que también, y mira, vengo de compartir con Rafael Guerrero, y te digo que es un caballero, sé que en un momento determinado, y yo puedo prestar mis servicios con todo mi lado para un encuentro entre ustedes. Obviamente, cuando tú tiras piedras, no vas a recibir rosas. Pero es que yo en ningún momento... Sí, pero bueno, te estoy diciendo, aquí hablando, en esta conversación amena, yo que te conozco... Me mandaron un día un video diciendo, dije que lo iba a demandar. Bueno, pero habrá que ver todo lo que tú dijiste, o lo que no. Son cosas que creo que también, en un momento determinado, Juan Luis, nosotros no podemos caer en el error, me incluyo, de asumir todas las causas. En un momento en el que necesitamos los views, necesitamos las vistas, lo he dicho y lo reitero, el valor que tenemos todos nosotros, la capacidad que tú tienes, la inteligencia, cómo te enfocas, cómo te dedicas, de dónde vienes, que lo conozco muy bien tus orígenes. No solo yo, de manera humilde, amerita que empezando por mí, en esta autocrítica, no caigamos en el error. Ojo, como dirías tú, de que así como el opio, la adicción, lo que ha movido a la desintegración, a la corrupción de la clase periodística, de lo denominado bocina, es el dinero y el efectivo. Que nosotros no nos corrompamos, no por el dinero, sino por los views, porque nunca un view va a valer igual que un dólar. Para tú ganarte un dólar en YouTube, tienes que tener miles de views. Entonces nosotros llegamos a atacarnos, a enfrentarnos, a cuestionarnos, desde la farándula, el arte, el espectáculo, hasta los programas de análisis, para sacar views. El daño reputacional y colateral de eso es lo que nos tiene divididos. Creo que tendremos que dejar de lado los views, en muchos casos, para apoyarnos y poder perdurar en el tiempo. Francisco, ya en la parte final, honestamente, esperamos que Google y YouTube den una respuesta, digamos, efectiva a este tema. Yo sé que si ellos vean el contenido, ellos lo que van a encontrar es, básicamente, a un comentarista, a un analista, porque sé el nivel de respeto con el cual te manejas, digamos, la condición humana y esperemos, en verdad, que ellos se vayan por eso. Yo sé, y por eso soy optimista, que hay canales que han estado en situaciones muy, digamos, complejas. Y aún así, Google y YouTube le han dado una respuesta positiva. Entonces, yo espero que en tu caso ocurra igual. Gracias, Aneudis. Valorar enormemente el espaldarazo, tu solidaridad. Te agradezco enormemente a toda tu audiencia. Pedirles que vayan a más allá de la curva. Nosotros estamos esperanzados con la fe, con la ayuda de muchos colegas a nivel, incluso internacional. Ha sido increíble el respaldo. Pero decirle a ustedes que no nos van a callar, no nos pararemos, no nos callaremos a la diáspora, a la audiencia, que se suscriba, que haga posible que más allá de la curva supere al demócrata. Y que si nos atacan de nuevo y nos eliminan más allá de la curva, que creemos un precedente. Porque si dejamos que el demócrata termine sin plataforma, y eso no depende de los hackers, ni de quien pagó, quienes pagaron los cientos de miles de dólares que esto vale, y las influencias, no pueden evitar que usted haga posible que se resurjamos con más fuerza, con más suscriptores, con la misma credibilidad y el amor. Nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida, si es posible, si es necesario. Y responsabilizo a Neudi, al presidente Luis Abinader, al gobierno que representa el presidente Abinader, a todo el cuerpo de seguridad, a los organismos de inteligencia de este caso y de todo lo que pueda pasarme a mí y a mi familia. Porque esto puede ser que vaya más allá de un ataque a la plataforma del demócrata. Muchas gracias. Bueno, honestamente, espero que no llegue a ese nivel. Francisco, vamos a seguir batallando con esto. No es fácil, pero hay que darle hacia adelante. Suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.